Hola, muy buenos días queridos amigos. Aquí estoy saludándolos desde nuestro día número 5 aquí en Francia. Ayer hice laundry en esta gran máquina, miren. Miren la lavadora que chiquitita, bien bonita. Así es que ahorita son las 5 de la mañana y nosotros ya vamos de camino. Vamos a pasar a recoger a mi hijo y mi nuera con las niñas y pues vamos a tomar un tren. En tren no vamos a ir hasta la frontera de Francia y Alemania. Dicen que es un pueblo pequeñito, pero que ya es más alemán, ¿verdad? Entonces dicen que la cultura la mantienen bien, bien, bien arraigada. Las comidas, todo. Así es que yo estoy emocionada. No me importa que no haya dormido nada, yo voy con todo mi espíritu de alegría, lleno de alegría. Me voy a llevar el abrigo que compré el día de ayer porque este es más calentito y dicen que el clima por allá pues es un poco más fresco. Así es que vámonos. Y vean, este es el pasillo que está pues a la salida de nuestro apartamento y aquí vamos ya en el ascensor. Los ascensores de aquí, fíjense que son bien pequeñitos. Todos los ascensores que he utilizado en diferentes edificios son súper pequeñitos y este está un poco grande porque cabemos dos. Y es que estos apartamentos se ven un poco más modernos. La construcción no es muy antigua y por esa razón pienso que ya el elevador se lo construyeron un poco más espacioso. Pero ahorita vamos a pasar a recoger a mi hijo y su familia que ellos se han quedado en uno de esos apartamentos de los edificios que están en pleno centro de París que se ven tan hermosos. Entonces he escuchado que ellos no están muy satisfechos con el apartamento porque no se ve así como se veía en las fotos que ellos vieron antes de rentarlo. Entonces ustedes acompáñenme y vamos a ver qué tal está. Y aquí estamos ya afuera de nuestro apartamento y vean, eso que ven allí es un supermercado que nos queda justo a la par del edificio donde estamos viviendo. Y todo esto que ven aquí también son ventas de comida, de frutas, verduras, restaurantes. Y después de habernos bajado del tren, hemos tenido que caminar como media hora o 35 minutos para llegar hasta aquí donde está el apartamento donde está viviendo mi hijo. Es que como todavía no nos sabemos muy bien las estaciones de tren, creo que nos bajamos demasiado lejos. Ay, hemos caminado bastante y está tan de madrugada que las dos solitas hemos venido en toda la calle. Miren, pero gracias a Dios que se ve tranquilo. La verdad es que miedo no nos ha dado. Y después de subir muchas gradas, aquí estamos en el apartamento y con lo primero que nos encontramos es con este clóset súper pequeñito. Luego está aquí el área del baño, la cual se ve pues también bien antigua. Se ve que este apartamento no lo han retocado por muchos años, lo cual a mí me gusta porque puedo ver la forma exacta en la que solían vivir los franceses años atrás. Miren la lavadora pequeñita como en todos los apartamentos. Aún en los modernos las lavadoras son pequeñas. Y miren, aquí está Natalia. Y aquí está mi Natalia que me ha estado esperando. Ella y está muy feliz porque nos vamos a ir todos en el tren. Miren, vean. El piso, miren, de madera. Miren ese tocadorcito que tienen en la entrada. Esa cosita es para poner revistas. Ahí está Adriana. Esta es la sala. Miren, el comedor está lleno de cosas porque como ya nos vamos. Miren la ventana con sus plantitas allí. Esta es la cocina. Este es el área de la cocina. Ahí están los gabinetes, miren. Y allá en el fondo pues está una habitación algo grandecita con su mesa, con una mesa, la librería. Fíjense que como a mí siempre me ha dado curiosidad de saber cómo es que vivía la gente desde años atrás. La verdad es que a mí me ha encantado encontrar este apartamento así sin ninguna remodelación. Es que lo siento tan lleno de historia que eso a mí me satisface haber podido entrar a este apartamento. Vieron, oye, que hemos sudado porque hemos caminado quizás como media hora nosotras solitas en pleno París. No se veía gente. Solo nosotras dos en la oscuridad. Pero la verdad es que no da miedo. No, se siente bien seguro. No, se siente bien seguro. Y después de dos horas de haber viajado en el tren, amigos, ya hemos llegado a nuestro destino que es la ciudad de Colmar. Miren, esto parece un cuento. Esto parece sacado de un libro de cuentos. Ay, el caminar en estas calles empedradas, el ver esta arquitectura tan preciosa. Es como una mezcla de arquitectura francés y alemana. Esto la verdad que a mí me llena de una satisfacción, amigos, que ustedes no tienen idea. Y ahorita lo primero que vamos a hacer es ir a buscar dónde desayunar y luego pues les mostraré la casa donde vamos a estar ubicados. Vean, me llama la atención que la calle a puras penas se nota la división entre la zona peatonal y la calle donde pasan los vehículos. Me imagino que esos dos postes son los que dividen la área de carros y la zona de los peatones. Miren, nos está llamando la atención este restaurante. Fíjense que la comida de acá nos la han afamado, que es súper saludable, al igual que toda la comida de Francia. La diferencia es que dicen que en este lugar predominan los sabores alemanes. Como yo no sé mucho de sabores alemanes o franceses, pero lo que sí les puedo asegurar que esta comida está tal cual a mí me gusta. Súper saludable y cargada en vegetales. Y aquí les voy a compartir un poquito de la información que he conseguido acerca de esta ciudad. Dicen que Colmar es una pequeña ciudad de la región francesa de Alsacia. Y su arquitectura es una mezcla entre ambos países, tanto como de Francia y Alemania. En 1871 dicen que esta ciudad, como toda Alsacia, fue anexada al Imperio Alemán. Pero el 2 de febrero de 1945, esta ciudad fue recuperada por Francia. Y este es el rinconcito conocido como la pequeña Venecia. Y miren, aquí está también el pasaje del amor, donde las parejas vienen, compran un corazón, ponen sus nombres y lo dejan anclado en este barandal. La arquitectura de estas preciosas casas es típica de Alsacia. Y pues junto a este río forman un escenario pintoresco como sacado de un libro de cuentos. Y ahorita estamos a punto de entrar a una de estas maravillosas casas para ver cómo son de adentro. Ay, estoy tan emocionada. Y bueno, creo que ya encontramos la casa. Sí, esta es. Observen estas maravillosas puertas de pura madera. Sí que son pesadas. Y vean la construcción, la decoración que ellos suelen poner en las casas. La verdad es de que esto sí lo transporta uno al pasado. Miren, doble puerta. Se abre una puerta y queda la otra, miren. Qué interesante. Y aquí está el tour por una de estas hermosas casas de la ciudad de Colmar en Francia. Aquí nos han dejado las pantuflas, miren. Para que uno no ande descalzo. Qué bonita. Miren, esta es la cocina. Aquí está el baño. Huele súper rico. Miren, son bien detallistas. Esta casita está pero súper, súper bonita. Vean. La refrigeradora, siempre la refrigeradora bien pequeña. Según dice la historia, que en el año de 1356, la ciudad suiza de Basilka sufrió un terrible terremoto donde murieron más de 300 personas y dicen que esa ciudad quedó prácticamente destruida y las pocas casas que sobrevivieron o quedaron de pie fueron las que estaban construidas con una viga de madera y que iban entrelazadas tanto en el interior como en la fachada de las casas. Y dicen que en ese entonces las casas construidas con esta arquitectura de madera eran tan poquitas que se podían contar con los dedos de las manos. Pero a partir de ese trágico evento empezaron ya a construir más casas con madera porque eran las que sobrevivían a estos desastres naturales. Y miren, y ahorita nosotros nos encontramos aquí en una de estas casas. Y aquí está mi preciosa Catalina que ha venido a conocer estas hermosas casas también. Miren qué bonitas las fachadas de las casas. Miren las panaderías. Miren Natalia se anda comiendo aquí un baguette que es muy típico, tradicional de aquí. Es como tipo pizza pero lleva bastante papa picadita. Está súper delicioso. Fíjense que esta ciudad es una ciudad muy llena de turistas. Las calles se mantienen súper, súper saturadas de personas que viajan pues desde lugares lejanos por venir a conocer este mágico lugar. Miren, estamos entrando aquí a un mercadito de cosas tradicionales de acá y vean qué preciosos. Miren los precios los han puesto en esas rueditas de madera. Acabamos de comprar dulces acá de estos, Natalia tiene de estos y miren todo este producto no lleva nada de sabores o colorantes artificiales. Los marshmallows de la Natalia están ricos porque no están muy dulces. Sí, esos marshmallows. Vean todas las cosas que uno puede encontrar acá. Todas estas cosas son artículos pues artesanales. Están los adornos para colgar los arbolitos de Navidad. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. No, no. Esmeralda. Jaimito, Chay y Adriana están ahí adentro. Miren por qué están comprando. Yo creo que están comprando una botella de vino. Para la cena de este día hemos venido a este restaurante. Y lo que yo he pedido es salmón y ensalada verde. Y se ve, la verdad, delicioso. Jaimito ha pedido una tabla de charcuti, charcuti bor, que es una tablita con variedad de jamones. A Adriana le han traído un plato de pescado con papas. Miren las puertas. Los balcones, las ventanas. Vean, aquí en frente de la casa pasa el tren. Y aquí pues no tenemos aceras. Miren, así como lo ven, no hay aceras. Y aquí pasa el tren. Así es que al salir de la puerta de la casa tenemos que tener cuidado porque si en ese momento va pasando, pues nos puede atropellar. Así es la cultura de esta hermosa ciudad que está entre los límites de Francia y Alemania. Miren, una experiencia súper, súper, súper maravillosa. Yo toda la vida, cuando había visto estas imágenes en la televisión, pues toda la vida me llamaba la curiosidad de saber cómo serán estas casas de adentro. Pues miren, miren, aquí hay varias habitaciones. Me imagino que esta era una sola casa y la han convertido pues en varias, en áreas diferentes para rentar. Esta puerta que están viendo ustedes aquí es una que me imagino que la rentan. Miren, ahí van las escaleras. Y una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es esto. Miren, que aquí ustedes ven esta puerta. Y cuando uno la abre, está la segunda puerta. ¿Por qué razón le ponían doble puerta a las casas en aquel entonces? Me pregunto yo. Esas puertas sí que son pesadas. Hay que hacer una gran fuerza para abrirlas. Y miren, esta... Miren, aquí a la parte donde estamos viviendo está esta sala de belleza, miren. Y allá pues está una señora cortando el pelo a la clienta. Pero sí, la verdad es que esta es una área de comercio. Miren, andamos paseando por aquí. Y estamos viendo de que todos los árboles los han llenado con esas bolitas, miren. A este se le ve bien porque ya botó todas sus hojas. Pero los que todavía tienen hojas, pues no se distinguen muy bien las bolitas. Pero miren, ese tiene bolitas rojas. El otro tiene verdes, blancas. Y así va en todo lo que es la orilla de la calle. Vieron esos pasillos, esos callejoncitos así. La verdad es que a mí me llama la curiosidad cada callecita que veo. A mí me gusta entrar, a ver, porque es que esto me parece tan, pero tan fascinante, amigos. Tan lleno de historia. Porque han logrado mantener la arquitectura tal cual. Miren. Y estar adentro de estas casas, la verdad es que es algo impresionante. Impresionante. Esta satisfacción de haber podido estar adentro de una de estas casas en esta ciudad de Colmar. Colmar se llama. Es un museo de chocolate, dice allí. Y ese carro grande que ustedes ven atrás de la vitrina, si es que lo alcanzan a ver. Porque por el brillo o la sombra, pues no se distingue muy bien. Pero miren, es hecho de chocolate todito. Las llantas, el carro, nada más. Los rines también les han dado un color como de metal, pero es chocolate. Estos señores están vendiendo castañas o nueces asadas. Nosotros compramos una bolsita y vieran que ricas se sienten. Y el olor que despide aquí en la calle, mmm, sí que llama la atención. Miren, esta es una venta de chorizos. No sé si son chorizos, la verdad, pero eso es lo que parece. Vean. Supuestamente son populares de este lugar. Miren la decoración que ponen. Y ahí está Chay comprando, porque queremos probar de todo. Y como ha llegado la hora de cenar, decidimos entrar a este restaurante y hemos pedido esta pizza que se ve muy rica. Yo pedí este bistec empanizado con ensalada y papas. Chay pidió pasta y pechuga de pollo. Adriana pidió este pescado, salmón, que viene acompañado con repollo. Y mi hijo pidió este plato que trae carne y vegetales. Y mientras hacemos la digestión, hemos venido a caminar a observar esta hermosa artesanía que está en esta placita. Miren, la comida estaba súper deliciosa. Muy buenos días, queridos amigos. Vean, aquí estamos todos alborotados haciendo maletas. Aquí estamos ya despidiéndonos de la ciudad de Colmar y vamos a ir a agarrar el tren para irnos de regreso a París. Esta casita me encantó. Miren, me imagino que así era antes y luego la remodelaron a este estilo, ¿verdad? Y bueno amigos, camino a París. Me despido de ustedes. Ya saben que se les quiere mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.